Pero ante esta situación el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que este caso no va a quedar impune, así lo prometió. En Twitter informó que pondrán a la disposición de este joven, quien resultó agredido, toda la atención médica que requiera y por último sentenció que nadie está por encima de la ley.